Tini Stoessel y Rodrigo de Paul eran una de las parejas más queridas de Argentina. Desde su ruptura amorosa, siempre hubo rumores de reconciliación, aunque parece que hay un corte definitivo ya que la cantante decidió dejar de seguir al futbolista en las redes sociales hace un par de días. Sin embargo, según el periodista Juan Etchegoyen, el futbolista sigue manteniendo lazos fraternales con la familia de Tini Stoessel, más allá de su definitiva separación. La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul parece haber quedado en el pasado y así lo dejó en claro la propia cantante con varios gestos en las redes sociales. El primero de ellos fue que Tini dejó de seguir a Rodrigo en su cuenta de Instagram, una actitud virtual que denota que la dupla ya no es cercana de más. La cantante subió en sus redes sociales un video cantando el verso del tema, ¿Cómo pasó? De él a Taubert en donde deja rastro de que algo falló. Con el futbolista. Un día te fuiste, nunca volviste, en donde quedé yo, reza parte de la letra del tema. Que recita Tini Stoessel mirando a cámara y con mucho sentimiento. La canción habla del por qué no se han dado una segunda oportunidad. Lo que parecería indicar que Stoessel intentó volver con De Paul pero que algo no funcionó para que la relación prosperara. Más allá de todos los gestos de los protagonistas, según Juan Etchegoyen, Rodrigo De Paul sigue manteniendo lazos afectuosos con la familia de la cantante. Ya dije hace tiempo que son cercanos. De Paul cortó su relación con Tini pero sigue de novio con su familia reveló el periodista a través de su cuenta de Instagram. Así, más allá de que la relación amorosa entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no haya funcionado. El futbolista sigue manteniendo lazos fraternos con la familia de la cantante, según reveló Juan Etchegoyen. N.L D.C